¿Quién es Ricardo Lavolpe? Bueno, alguien del fútbol que empezó en un niño a querer ser un jugador, después lograste los objetivos, cuando llegaste a ser jugador de Banfi, después de San Lorenzo, de estar en la selección argentina del 1978, que salimos campeones del mundo con César Wiglenotti, después San Lorenzo me vende a México, a un equipo Atlante, y de ahí, después de pasar a otro equipo filial de la planta, que era Huastepé, se me ocurrió decirle al presidente, como venía muy mal en la tabla, que yo podía ser el técnico, que faltaba trabajo, que consideraba que un equipo que no tiene las grandes individualidades tiene que tener más trabajo en la cancha. Y ahí empecé, hasta lograr un gran objetivo, lo que considero técnico es dirigir una selección por cuatro años, la selección de México para ir al 2006, donde se gana la Copa de Oro, que eso te da ir a la Copa Confederaciones. También dirigí la SU-23, asumiendo la responsabilidad para ir a Grecia, a Atenas en la Olimpiada, entonces manejaba la mayor y la SU-23. Y ahí empezó la carrera y me considero como un técnico que, más allá de las grandes individualidades, que lógicamente tiene que tener un plantel, soy bastante exigente en lo que es el trabajo de cancha, el trabajo de lo que es una línea defensiva, la línea de los medios, cómo se debe de atacar. Tomo yo, no sé si estaré una buena razón, que el fútbol tiene que ser un poquito más como si fuera el ajedrez, como si fuera un poco más que el jugador, hacerle entender al jugador que es lo difícil, que tiene que haber movimientos específicos para poder romper más hoy las defensivas, porque en los años, hace 15 años, 20 años que yo jugaba, no había la velocidad o lo físico que hay hoy. Yo aprendí, estando cerca de Estados Unidos, que el fútbol americano o el mismo básquet, hay jugadas preparadas, con trabajos colectivos, con un protagonismo de un jugador que tiene que hacer para que juegue el otro jugador, entonces es un trabajo de conjunto. No puede ser que si hay dos jugadores en una barrera y yo pateo con uno, yo tengo un hombre de más. Es decir, no empleamos eso en el jugo, como que no exigimos al jugador, a ver, venga, pizarrón, video, más después el trabajo de cancha, por supuesto, pero primero un video, el trabajo, hablar con ellos, decirme, espere, pusieron dos, estoy hablando de dos, imagínate cuando ponen tres o cuatro. Entonces, creo que soy un técnico para darte un perfil de esa exigencia de trabajar más en la cancha. Ricardo, ¿crees que esa exigencia que a su vez quizás se traslada en una fama de duro, que realmente también va con la personalidad de cada uno, de ir con sinceridad, de ir de frente, ¿crees que te jugó en contra en algún momento? Puede ser, tenés toda la razón. Algunas veces yo, en mi época, en los extremos, el famoso win, no bajaba. Por favor, no bajaba, venía caminando. Después de terminar la jugada, venía caminando. Hoy ves que los famosos wines algunas veces bajan y están como laterales. Todo eso hoy se sabe. Es decir, gracias a la tecnología, a las televisiones, los videos, vos lo ves, cuando llegás al jugador le explicás más o menos lo que va a pasar el sábado o el domingo. Entonces, hay una nueva metodología que ustedes, por ejemplo, dicen las palabras de los rondos, los famosos rondos. Es un vendeumo, es una cuestión de vendeumo. Te voy a explicar el porqué. Porque esos famosos rondos eran los espacios reducidos hace diez años atrás. No hay nada nuevo. Cuando yo digo que Guardiola es el que vuelve a poner vigente el 4-3-3, ¿por qué pongo esta palabra vigente? Porque los jóvenes creen que el 4-3-3 es moderno. Es decir, es algo de ahora. Se olvidan que ese 4-3-3, por ejemplo, yo con César Luis Menotti, se jugaba 4-3-3 cuando salió campeón del mundo en 1978. Es decir, cuando Ibun Iniesta hacía un trabajo, lo hizo Kempis. Kempis lo hizo como un 10. Lo que Ardiles, que después se fue a Inglaterra, era lo que hacía Xavi. Gallego era lo que hacía Busquets. ¿Por qué hay que trabajar? Porque algunas veces creen que el lateral tiene que pasar. Pero hay que explicarle al lateral, que es a donde vos y yo soy duro. Es que otros técnicos, si no se lo dijeron, le tengo que decir al jugador, ¿para qué pasás si lo único que me llevas es al cuarto volante? Claro. Es decir, si yo voy a jugar contra Simeone, si yo voy a jugar contra Simeone, yo sé que los dos volantes por afuera de Simeone van a seguir a mi lateral. Entonces, ¿para qué hago que mi lateral vaya? Y eso, verdaderamente, a veces que, si no sos duro o no sos explícito al jugador, de hacerle entender esas cosas es difícil. Claro. ¿Recuerdas la fecha de tu primera convocatoria con la Selección Nacional? En enero de 1975, cuando empieza el trabajo de Menotti, que hacía esos microciclos, vamos a llamarlos, lunes, martes y miércoles, los convocados íbamos a trabajar con él y volvíamos a los equipos los días jueves, viernes, sábado, antes de jugar el partido del domingo. ¿Y te lo esperabas o fue sorpresivo? Bueno, yo andaba bien porque pasé de un equipo chico como Banfield, pasé a San Lorenzo, pasé a San Lorenzo, ¿no? Después. Pero ya en Banfield, creo yo, había una revista, el gráfico, había tenido esos partidos para que la gente, uf, haga así, partidos que te salen todas o que atajás todas. Por ejemplo, un partido que fue Boca-Van, Fincha-Boca, y salió cero a cero el partido donde el gráfico de aquella revista puso Boca cero, la Volte cero. ¿Te tuviste a afeitar ese partido? Sí, son los días que salís con todas las luces, porque algunas veces el arquero, no solamente porque es atajador, yo creo que era un arquero que, a través de Hugo Gatti, que después lo conocí en la selección, 75 y 76, estuve con él. Después vino Filiol. Era, por ejemplo, de Filiol a Gatti, alguna vez la gente se cree que todos los arqueros son iguales, no, tenía características diferentes. Gatti era un jugador de área, es decir, sería de hoy de los arqueros modernos. Sí, sí, totalmente. Siempre lo dice, de hecho, él. Y Filiol era... Él siempre dice que él sería, Hugo Gatti, siempre dice que él sería de los arqueros modernos, por su trato con el balón y todo eso. Sí, ninguna duda. Sin ninguna duda. Aparte, era un... De repente, cuando se podía ver una... Suplentes contra titulario, delantero contra defensores, esas tres cuadras así, para el asado, era el que siempre jugaba arriba, jugaba de nuevo. Entonces, eso le da la posibilidad de leer un poquito la jugada, de saber leer el partido, como decía el Flacto Menotti. Algunas veces los jugadores no saben leer, porque la pelota es una referencia. Hay que explicarle a los jugadores jóvenes, enseñarles la referencia de la pelota, el perfil del jugador. Entonces, Gatti, cuando venía una jugada por derecha, izquierda de él, derecha del rival, si ya veía que venía el centro, él estaba entre el área chica y el punto penal, sin ninguna duda, para cortar el centro. Era un adelantado, a su tiempo, está claro. Estaba una jugada adelantada. Entonces, en el caso que si yo después trabajé con Filiol, nada que ver, porque su característica era un arquero de mucho reflejo y mucha potencia. Filiol, dando ese pie, ese paso al costado, te llegaba al ámbito. Ricardo, cuando, bueno, como nos comentabas que ibas a entrenar al predio de la Pantiendo, el lunes, martes, miércoles, con Menotti, entonces, la convocatoria para el Mundial 78, ¿ya te la esperabas? Yo creo que sí, porque fui, su fuerte fue en el 76, marzo del 76, nos fuimos a Europa a jugar, estuvimos 40 días allá, jugamos, jugamos también en España. Lo que pasa es que hubo un lazo que no jugué porque me fracturé el escafoide y estuve como 3, 4 meses inactivo, eso me hizo bajar un poco el rendimiento que venía, ¿no? Entonces, sí ahí dudé un poco porque justo fue en el 77, en 1977, entonces, cuando el flaco Menotti, siendo una persona muy leal, muy derecha, me dice, en diciembre me llama y me dice, escúcheme, ¿cómo está? Ya empecé a entrenar, entonces lo voy a convocar. Y no me deja afuera por la trayectoria que venía del 75, yo fui uno de los primeros. Ricardo, la sorpresa de la convocatoria para ese mundial puede ser la renuncia de Carrascoza, que era el capitán hasta ese momento, porque en una entrevista que hizo el fallecido José Antonio Luque hace un par de años, él comentaba que Carrascoza renunció a la selección porque se había convocado gente del exterior hablando básicamente de Mario Kempes, que era una figura. ¿Causó mucho reúno dentro del grupo eso? No, 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 de Kempes no, el único jugador que todos sabíamos que en el inicio ya Kempes se va enseguida a Valencia, era el único jugador que dentro de los que veníamos trabajando iba a estar convocado, no fue porque fue más por Piazza, un central que estaba en Francia, tomó su decisión, nos sorprendió a todo el grupo pero él era muy derecho, muy leal. De lleno con la Copa del Mundo te pregunto, ¿creías realmente que Argentina podía ganar esa Copa? Nosotros empezamos como bien te dije en el 75, teníamos una idea de juego, la fuimos perfeccionando en el 76 como te dije anteriormente de haber jugado con Hungría, Polonia, le ganamos a Rusia se veía un equipo sólido, lógicamente el Mundial no es fácil, a nosotros nos da un golpe muy fuerte el perder con Italia, después viene aquel famoso partido que había que golear contra Perú, empezaron a hablarse cosas y creo yo que tenía un muy buen equipo, que estaba difícil sí porque Brasil, el partido cuando empatamos con Brasil cero a cero estuvo difícil pero bueno después se nos complica también un poco con Holanda el porqué y porque Holanda ya tenía como un juego polifuncional y teníamos el flaco Holguín que no era lateral porque el flaco Holguín jugó conmigo en San Lorenzo de Central y el flaco por darle mejor salida al equipo lo puso lateral para darnos la mejor salida que Tarantini que no tenía tan claro técnicamente diría yo ¿qué pasó? que Holanda tiene jugadores por afuera tenían ese rep los hermanos eso y nos complica el partido y hubo un momento difícil bueno pega una pelota en el minuto 88 87 no la jugó bien pega una pelota en el poste bueno antes de ir al tiempo suplementario ¿recordás alguna alguna anécdota que haya pasado durante los festejos del mundial que nos puedas contar? la mayoría lloró y todo con alegría y todo porque a ver era un momento al margen difícil como estaba el país por los militares y le teníamos que darle al país esa alegría ¿no? y la verdad nos sorprendió porque nosotros desde un acuerdo como se llamaba la villa a donde estábamos concentrados hasta la cancha de River a donde iba el micro estaba la gente afuera en la calle gritando saludando cuando llegamos a Rosario fue igual entonces cuando salimos campeones que nos abrazamos todos yo para colmo el flaco me da otra alegría que mi señora tiene una nena en alguna charla que tuviste hace un tiempo entre entre vos un referente y Oscar Ruggeri comentabas lo que hablábamos ¿no? de la diferencia entre los campeones del 78 y el 86 y el cambio de sistema de Bilardo en ese momento ¿realmente crees que se fue improvisando sobre la marcha según llegando a México? porque esas declaraciones tuyas fue como que le volaron la cabeza a un montón de campeones del mundo del 86 cuando hablan se hablan de un sistema que no sé por qué se engancharon o no lo tomaron yo hablé de la palabra improvisación no significa que no esté trabajada por el señor Bilardo por algo la llevó acá y les dijo mira a estos 2-9 usted marca acá usted marca acá y usted sobra y a ustedes los volantes por afuera marca y marca la línea de 5 como yo jugué en el 2006 en el mundial y la jugué en la copa confederaciones me demostró en la copa confederaciones cuando enfrentamos a un Brasil que tenía a Kaká como un 8 y a Ronaldinho y arriba Adriano y Robinho de la única manera que le dije a los mexicanos le podemos ganar y le podemos ganar las espaldas a Kaká y a Ronaldinho que no van a bajar entonces la línea de 5 con mi 2 lateral en proyección se le pudo ganar se le gana ¿por qué? porque eran vagos vagos los 2 de afuera claro no estuviste en el mundial del 82 pero háblanos de Mágico González porque supongo que lo verías Juan pero no es el que jugaba en Guatemala el Mágico era del Salvador jugaba en el Cádiz y Maradona y Maradona llegó a decir que incluso él era que había que el Mágico González era mucho mejor que él o que había sido mucho mejor que él sí lo vi lo vi en las selecciones porque yo sí estaba en México y veía la selección mexicana como se enfrentaba sí, sí jugadorazo lo que pasa de que a ver los que hablan de esos jugadores algunas veces yo diría que quisiera verlo en este fútbol moderno es decir yo hace poco me mandé una que no la toman en cuenta pero yo no había escuchado a Xavi que lo dijo también que ya tenemos que jugar con 10 hombres hay que sacar un hombre pero ¿por qué? no poco por decirle a FIFA ¿sabes qué? esos jugadores que vos hablás que recibían giraban tocaban generaban gambeteaban tenían adribli sí, está bien en este fútbol moderno no es tan fácil en este fútbol moderno que la velocidad de los jugadores físicamente creció muchísimo entonces para tener esos espacios para poder volver a ver esa genialidad de los jugadores que haya mayor técnica porque hoy es lo que yo veo más dinámica menos técnica entonces yo yo vengo diciendo de hace años yo creo que FIFA como puso el VAR tiene que mañana decir bueno para ver mejor fútbol mejor técnica mejor mayor calidad en ofensividad que es lo que la atracción hacia el público digo yo cuando a mí me hablan de un partido cero a cero no porque no hubo errores porque estuvieron bien parados me parece bárbaro esos conceptos porque aburridos a mí me gusta el fútbol a mí me gusta sí, sí yo arriesgaba saliendo con una línea de tres contra dos una vez se lo dije a Milito que fui a ver a Guardiola en el teatro en Corriente que dio una conferencia hizo un congreso que fueron casi todos los técnicos y yo fui ni me pagaron el boleto salió más de 200 dólares y le digo a Milito devolverme la plata ¿cómo devolverme la plata? es que lo que me mostró Guardiola en su pizarra con el láser en un partido como salía el Barcelona como jugaba el Barcelona no me acuerdo quién era el rival yo decía pero eso es una antigüedad era en la época 2010 más o menos era una antigüedad lo que voy que mucha gente ni se da cuenta vos no podés salir igual contra dos nueve lateralmente dos nueve en punta que un nueve y un nueve vertical no podés salir igual y los técnicos de hoy sí por eso digo de que se dedicaron mucho a los rondos a las nuevas metodologías puro espacio reducido y no explican de que si vas a salir jugando y hay un solo nueve no entiendo para qué abren los dos centrales la verdad no que me lo expliquen para qué abren los dos centrales los dos centrales se abrían lo hacía Guardiola era porque obligaba a los dos nueve si se abrían se metía a Busquet pero está claro ustedes lo habrán escuchado la famosa salida a la Volpeana que él habla Guardiola yo lo hacía con la línea de tres ya fija y salía sobre un sector para hacer el dos contra uno al nueve por izquierda o por derecha salíamos con un Rafa Marque que estaba en la selección con un Osorio y hacíamos el dos contra uno pero cuando fui a ver eso dije devolverme la plata otra vez con los dos nueve si ya nadie juega hay algunos que juegan pero son pocos esto se lo dijiste a Diego Milito me hablan de a Milito el que jugó tantos años en el Barcelona que sabía entonces se lo dije devolverme la plata porque lo que vi ya yo ya lo sabía de memoria yo creía que iba a ver qué haces cómo salís ahora con el cuatro o dos contenciones los dos volantes uno y uno es decir el nueve atrasado entonces dije capaz que aprendo algo entonces como no aprendí nada devolverme la plata Ricardo en el 79 cuando te fuiste para México de San Lorenzo creo que no te llegó a dirigir Bilardo en San Lorenzo porque justo vos te ibas y él llegaba no, no él es el que me echa ah, te echó él es el que me vende no me echa ah, no es una palabra yo me quise quedar con Bilardo hay una anécdota por eso yo algunos yo entiendo que lo defiendan y hay otros que podemos hablar diferente él cuando llega a San Lorenzo habla con cinco jugadores Marangoni Holguín cuatro eran Marangoni Holguín Villar y yo y él nos dice que éramos la base del equipo le digo está bien ayúdenos mire que queremos renovar el contrato vamos a renovar el contrato ayúdenos los cuatro quedamos afuera Marangoni Holguín se fueron a Independiente Villar se fue a Peñarol a Nacional de Uruguay y yo a México cuando a mí me dicen usted se va a México que está vendido yo quiero estar en el 82 peleando el lugar está Flaco Menotti él me conoce y si yo estoy en condiciones y mejoro quiero pelear un puesto no, no usted está vendido fui y le hablé a Vilar le digo escúcheme una cosa usted no dijo que damos la base del equipo mire ya Marangoni y Holguín ya están en Independiente y Villar de tantos años ya se fue a Uruguay y a mí me mandan a México y dice necesitamos plata tú que has pasado tantos años en México hoy en día hay mucha gente que dice que es de las ligas más fuertes de América o la más fuerte tú también lo crees es la más pareja digo puede ser si hablo mirá los dos equipos ya del Monterrey son muy fuertes a nivel económicamente las empresas que tienen atrás tanto Fensa el otro tiene cemento mexicano América lo que es siempre América a través de Televisa Cruz Azul sobre el cemento entonces tendrás cinco equipos de los 18 que pueden estar un poco alejados de eso a nivel plantel de 12 13 equipos de alto nivel yo lo que veo en España por ejemplo siempre digo que hay dos o tres equipos que estaban acá y lo demás se ve que pueden competir pero tienen que tener un sistema muy claro para poder competir con las grandes individualidades que tiene un Real un Real o un Barcelona el mismo Atlético pero ya hasta el mismo Valencia Sevilla ya bajaron para mí pedestales de estos tres equipos entonces ¿crees que un equipo mexicano en la Libertadores haría un buen papel? ¿crees que podría ganarla tranquilamente? ya lo venían haciendo no te equivoques ya lo veníamos haciendo Cruz Azul llegó a la final contra Boca en la cancha de Boca el problema que no sé si fue algo económico me imagino yo porque el roce ese internacional a nivel club era muy bueno para el crecimiento no solamente de ver al fútbol mexicano sino los propios jugadores es decir el propio hoy Martín que es el técnico de la selección ve que van a la Copa Libertadores y puede ver jugadores mexicanos el roce más fuerte más internacional que es mucho mejor que la con Cacá pero después México sigue haber perdido ir a Sudamericana a Copa Libertadores es un error garrafal terrible de la Federación Mexicana ¿crees Ricardo que México debe salir de la con Cacá y entrar de nuevo en la Comebuena? no va a salir no porque eso te asegura ir a los mundiales ¿qué te pasa? no una vez hasta que lo escuché el dirigente uruguayo en todo su manera de pensar bien dijeron bueno si viene México a Copa América y vienen los equipos a Copa Libertadores ¿por qué no hacemos todo América una eliminatoria como es en Europa? como diciendo México viene acá a estas competencias pero a la hora de la eliminatoria se queda donde México es fuerte que es difícil que se quede afuera con la con Cacá Ricardo llega el tema del mundial 2006 que bueno entiendo que de toda tu etapa de la selección mexicana el partido contra Argentina es igual el que más te dolió entre comillas porque México jugó un partidazo yo me acuerdo de estar viéndolo con mis amigos y pensábamos que Argentina quedaba fuera pero vamos tengo dos imágenes de ese partido la tuya en el túnel de vestuarios con el himno nacional argentino que no quisiste salir si no recuerdo mal y después el surdazo de Maxi pero claro además del golazo de Maxi Rodríguez hay un detalle de ese partido que es que Messi estaba de suplente y entró después cuando Pekerman al final metió a a todos los bajitos ¿qué recordas de ese partido que digas además del golazo esto no me lo puedo olvidar nunca más lo teníamos estaba claro pero bueno viene una gran jugada de Maxi que yo me enojo un poco con mi lateral con Pineda porque el equipo mío estaba trabajando en un pelotazo de 30 metros no puede bajar una pelota no puede bajar una pelota un jugador por eso te decía antes la pelota es una referencia en el recorrido de ese pelotazo de 30 metros mi lateral tenía que haber conmigo tenía que haber ido nada más que mi lateral me dice yo pensaba que la iba a bajar y ahí no iba a apretar no, no, mira no la bajó nunca no, bajó después yo ni sé cómo pateó porque vos sabés que todos sabemos que él es derecho algunas veces son cosas que vos decís ¿y este? ¿por qué pateó? porque ¿cómo le vino a la cabeza? viene y se plume y la clavó pero bueno Argentina venía de agrandada porque venía de ganarle a Serbia Montenegro 6 a 0 entonces yo me acuerdo que estaba con el turn como Jamé y todos ahí me decían ¿cómo ves el partido? yo quería enfrentar a Argentina y no a Holanda que vaya a Portugal contra Holanda yo quería Argentina yo a Argentina lo tenía estudiado pero ya de antes porque con Bielsa en Copa América allá en Perú le gané 1 a 0 una cosa Ricardo Leo Messi es el mejor jugador que has visto en esta época sí yo vi a Maradona cuando tenía 18 19 años cuando lo lleva a la selección es decir vi a Maradona era un jugador impresionante creo que Maradona en su momento es más que Messi más completo no solamente que pasador como Messi era desequilibrante y creo que tenían no sé por qué dice pero parece que tenía más carácter el problema de Argentina no jugó nunca para Messi como jugaba porque hoy se ve hoy se ve que el Barcelona perdió uno de afuera opina quizá ustedes pueden saber más pero si vení jugando con un 4-4-3 y siendo la sensación mundial el equipo que todos veían y admiraban y cómo jugaban con una vocación ofensiva dando espetáculo no entiendo cómo no cuando se va a un Iniesta no conseguís un Iniesta o cuando se fue un Sabio cómo no conseguís un Sabio es decir posicionalmente por qué no trajiste los jugadores con las características de los volantes para jugar ese 4-3 mentirosamente con un Messi tirado a la izquierda no no me entró en la cabeza no me entró porque yo no sé yo opino que lo que te dije anteriormente los sistemas lo hacen los grandes jugadores Rakiti es un gran jugador Vidal es un gran jugador el mismo ahora cómo se llama el que vino del Atlético en Madrid Griezmann es un gran jugador pero a ver pregunto Griezmann jugaba una vez 4-3 pero si yo lo vi en el Atlético jugaba siempre atrás del 9 entonces cambiaste el sistema para qué para qué llevaste jugadores grandes jugadores vuelvo a repetir técnicamente grandes jugadores pero no para un sistema adecuado yo nunca vi un equipo como el Barcelona que tenga que atacar los dos laterales rebasando la línea del balón yo nunca vi en mi vida eso entonces yo veo al Barcelona como una vez se critica pero bueno también los técnicos yo no sé si tanto poder debe tener el jugador que como sale el lateral y sale el otro lateral allá la lógica es cerrar como lo hacía Vidal cerrar y por eso siempre el Barcelona atacaba mucho más con Alves entonces tenés que tener la estrategia y la forma de jugar con los grandes jugadores pero hablan del Barcelona y pasa lo que pasó en otro día es un equipo que perdió para mí el rumbo no solamente sino cuál es el sistema cómo va a jugar si vos venís logrando que el mundo hablaba no es solamente en España el mundo hablaba de un Barcelona competitivo ganador vistoso goleado ¿por qué cambiás? y yo creo que faltó un director deportivo o un técnico y decir señores espere si se fue Iniesta no tenemos ya un Iniesta nosotros vamos a seguir con los conceptos Ricardo ¿crees que el Cholo Simeone está a la misma altura que Pedro Guardiola? no en cuanto a táctica y estrategia sino a la élite mundial del fútbol sí puede estar no me gusta ni él ni por ejemplo Pochettino está también a un gran nivel no me gustan los técnicos que ni me gusta Maurinho ojo los los pongo en el élite porque han logrado si tienen grandes objetivos pero no veo a sentarme yo en la televisión a ver su equipo porque me va a gustar cómo juegan porque arriesgan porque hacen lo que yo te decía recién yo cuando hablaban de la la golpeada cuando hablaban no sé si se dieron cuenta yo regalo en su momento mano a mano che Ricardo ahora te voy a preguntar alguna cosa sobre sobre lo de Boca pero te quería para cerrar lo de México te quería preguntar bueno te quería pedir que me definieras no hace falta que sea en una frase en una palabra que me hicieras en una frase lo que significa para el fútbol mexicano Rafa Márquez que lo tuviste en 2006 pero además estuvo en otros cuatro mundiales y Coutomo Blanco hay dos dos jugadores en una instancia fue Hugo Hugo Sánchez también que quizás cuando fueron en la época de él y fueron algunos jugadores fueron mucho más a préstamo no con la determinación como había ido Hugo a abrir un mercado como que el jugador mexicano podía ir a Europa pasado eso vino Rafa Márquez lógicamente pero Rafa ya estaba cuando yo estuve en Atlas pasa el Mónaco y de Mónaco pasa Barcelona también la generación 2006 que no dicen que todos ponen como se perdió el quinto partido y listo no, no pero nueve jugadores se fueron a Europa de esas selecciones se fue Pavel Pardo se fue Osorio se fue Salsido se fue el Maza el Maza se fue Bravo se fue el Kiki Fonseca Borgetti en su momento se había ido a Inglaterra es decir se fue guardado empezaron nueve jugadores pero Rafa Márquez es el que manda un ejemplo al jugador mexicano disciplinado Rafa es muy disciplinado muy profesional con una vida correcta y dio a que todos los mexicanos sea su su ídolo su figura de por qué abrió un mercado Rafa Márquez para mí es un jugador como puede ser mañana es un Álvarez son de la misma característica cuando vi a eso un Álvarez yo en América dije este es Rafa Márquez que ya él juega más que Rafa en algunos momentos también jugó como Guardiola de cinco ya eso es un cinco conmigo jugaba en línea de tres y hacía lo mismo de Rafa de producirse por mi cinco el segundo con tensión de atrás hacia adelante pero Rafa dejó una historia y dejó unas expectativas para que el jugador mexicano entienda de que puede ir a Europa abrió un mercado y abrir un mercado no es fácil en considerar hoy cómo está el Tecatito cómo está un Lozano cómo está Jiménez del nueve cómo estuvo el mismo Chícharo se abrieron mercados muy fuertes demostrando que el jugador mexicano está capaz pero Rafa Marquez para mí fue un fuera de serie yo lo conocí puedo hablar de él a los 18 años cuando empiezo en el Atlas salí jugando su técnica su pase de 30 metros su tiro tenía todo y por eso se lo lleva el Mónaco el Mónaco se lo lleva por la gran marca por ser fuerte potente por su calidad futbolística entonces para mí lo tengo como el que mejor demostró de los jugadores que fue a Europa más más que hubo considero ¿Y Cuauhtémoc Blanco ha sido una frase una pequeña frase? Lo de Cuauhtémoc Blanco fue diferente gran jugador pensador inteligente pero era un jugador menos en un sacrificio de recuperación de la pelota por un lado el segundo punto cuando yo juego con un segundo nuevo que estaba recién me da la vista a mí que en el momento que íbamos a encarar Cuauhtémoc ya no tenía la explosión del mano a mano es decir el Borgetti era mi nueve referente pero necesitaba el segundo nueve que sea desequilibrante y yo venía antes de ir a la selección con un Cardoso y un Vicente Sánchez entonces el sistema yo ya lo tenía no me iba a cambiar un sistema o una forma de pensar un jugador para nada está bien hubo crítica y todo pero yo alguna de esas críticas después yo alguna de esas bueno no me quiero reír pero digo ¿de qué me están hablando? en el 2010 fueron y perdieron con Maradona 4 a 0 ¿y cómo se lo tomó se lo tomó muy mal Blanco eso lo de 2006? no él supo o no no quiso saber lo que pasa que al no jugarme nunca después el Guille porque vino lesionado del Villarreal me dio entonces me dieron más con todo porque después no tenía un segundo nueve después me quería decir el nueve pero tenía el nueve ese referente porque Bravo es más tirado a la izquierda Bravo es más un nueve once entonces pero bueno las críticas siempre algunas veces son buenas son más escuchadas ¿cuál es el problema? nada más que yo digo ojo fueron con Coutempo en el 2010 y se enfrentaron al mismo equipo de Argentina de lo cual a mí Argentina ni me ganó en el Mundial en los noventa minutos espate ni me ganó en Copa Confederación uno a uno tampoco me ganó me ganó por penales y fuiste con Coutempo y perdiste 4 a 0 después del 2006 como decías antes llegas a Boca ¿crees que alguien te quiso hacer la cama? no no puedo creer en eso la verdad nunca nunca se me vino en la cabeza yo creo que sí lo dije me faltó inteligencia quizás ahí me di cuenta estoy hablando de 2006 de tener mejor convivio con los jugadores me faltó convivio es decir respeté demasiado yo a los jugadores yo tenía que haber hecho Palermo venga Ibarra venga Cata Díaz venga que eran los que yo sabía que vos te das cuenta cuando te saludan al tener tanto vestuario vos fuiste jugador después sos técnico es decir yo cuando llego a San Lorenzo yo sabía que Tec no me quería y era un referente en San Lorenzo y tal es el referente que un día casi nos agarramos trompada dije pero vos sos el técnico o es de Tocano Norrento vos que me ponés los horarios a mí y él me decía vos de Banfield Banfield ni decía Banfield decía Banfield vos de Banfield a veces llegás una hora antes y me dijo ¿vos quién sos? claro era Tens pero a mí me decían el loco la Volpe yo venía de Banfield sí pero ¿quién sos vos? entonces yo tenía esos carácteres ¿qué me pasó en Boca? que respeté mucho a los Palermos respeté a Delgado respeté a Ibarra Alcata que eran los que yo sabía que eran referentes pero yo por ejemplo un grupo obviesa sabía que conmigo estaba bien Morel estaba bien Galvo estaba muy bien Marino pero Nery Cardoso que no pesaba me faltó que a Guaceli también a esos pibes todos me querían porque yo me quedaba trabajando después de trabajar con la primera yo siempre me quedo con los jóvenes trabajando una hora más es decir para hacerles movimientos específicos a Bertolo a Moche a Guaceli a Banega estaba Banega me quedaba trabajando con ellos atacando siempre pelotazo de de los rivales y vamos a jugar vamos a salir jugando que es lo que yo pretendo con ellos me querían todos pero no eran referentes de ese de ese Boca ni hablaban ni 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 a mí me faltó ir a tomar el café o decir ¿le puedo invitarte a poner a vos a vos a ver qué piensan de mí en qué les caigo mal si me entendés me faltó la psicología pero con los pesados solamente con los pesados entre comillas si digo porque me decían por atrás yo escuchaba que decían el mexicanito decían no te decían el avolpe o el profe o el míster que decían no 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 qué quiere este mexicanito entonces eso eso te lo decía o sea no 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 me lo decían yo me enteraba por otros por otras campanas pero me refiero a que los pesados pesados de Boca te lo decían lo comentaba porque si vos le decías la salida está mal están haciendo mal esto decirle a un jugador de Boca eso que es como nadie se lo había dicho pero pasó dos cosas la primera que no sé si los propios jugadores estos referentes que estamos hablando por eso digo que me faltó charlar con ellos que crean lo que decía la prensa que la golpe cambió el sistema de Basile es una mentira que dijeron todos los argentinos es una mentira que dijeron todos los periodistas que no son analíticos verdaderamente no saben nada de fútbol que creen que te digan entonces el primer partido en la presentación fue el sábado el domingo jugamos con Godoy Cruz yo que hago Ledesma lo tiro al lado de Gabo Marino y Neri por afuera hago 4-4-2 sí Palermo y y Palacio y Palacio 0-0 y me pasaron por arriba Rodoy Cruz no me gustó me pongo a pensar estudio y dije no tengo enganche vuelvo a la mía Cruz Poviesa ya sabe jugar como un central Cata Silvestre y pongo a Morel con con Ibarra suelto línea de 5 a ver primer problema que saqué a Ledesma que es de la mafia saqué lo que decían ellos la oveja que saco a Ledesma dejo dos jugadores con buena dinámica buena técnica que son Marino y Neri y Gabo de 5 solo y Gabo le encantaba porque salía toda la plata con él se empieza a lucir que después se va al Real de Madrid que le digo a Gabo ojo que cuando vayas a Europa juegan con doble contención además ese mismo diciembre fue al terminar el torneo ese lógico entonces si vos me preguntás qué pasó la verdad sé que no le llegué a los jugadores eso lo tengo claro me faltó psicología inteligencia el manejo de un mexicano es diferente a un argentino es diferente dos yo en México soy un referente yo voy a un equipo y soy la volta en Boca en Boca no era nadie tal es así que decían y este mexicanito que quiere yo me reía cuando perdí el campeonato se me ocurrió lo más fácil le digo a Mauricio Mauricio yo me digo ¿cómo se va ahí si tiene el contrato de 6 meses ahora viene la Copa Libertadores no aguanto esto no aguanto esto no caí bien hay un responsable del que perdió este campeonato entonces renuncio me quería matar usted está equivocado no, no, no después de ahí me habla Gámez y me fui a ver ¿qué te iba a decir? Guillermo Barros Esquiloto te tiene entre los tres entrenadores que más le marcaron esto creo que lo sabes ¿crees que a Guille siendo un ídolo histórico de Boca después de perder la final en el Santiago Bernal de Madrid de la Libertadores del 2018 se le maltrató injustamente? Te vuelvo a repetir generalmente cuando perdés el culpable es el técnico no hay ninguna duda entonces pero él venía siendo joven a él lo que tenían que haber apoyado hace poco Gallardo pierde en cierta manera un campeonato como casi perdí yo sí muy parecido muy parecido muy parecido nadie dijo nada ¿por qué nadie dice nada? porque Gallardo ya tiene los logos yo creo que a Guillermo no lo apoyaron para seguir siendo un técnico como un Ferguson es decir alguna vez eso es lo que no entiendo el dirigente pero Ricardo ¿no crees que a Guillermo le pasó perdona que te corté algo parecido a lo que te pasó a ti que gran parte de los pesos pesados del plantel no le apoyaban lógico finalmente cuando te echan pasa eso y cuando no lográs objetivos por eso algunas veces yo digo que Europa es diferente para ponerte un ejemplo ¿cómo puede ser que Guardiola llegue al Manchester City? octavo salió sí me dijeron acá sigue el equipo ¿qué le falta? ese apoyo que te da de un año de trabajo es muchísimo y con la liquidez económica ¿qué dice él? ahora necesito esto esto y esto ya formase el gran equipo ¿qué le falta? le falta todavía le falta la Champions sí pero el gran equipo está ahí yo sigo yo sigo esos sistemas sigo esos equipos que me gustan si vos después me decís Boca no me gusta no me llena entonces vos decís eso y te quieren matar porque no entiendo el porqué es un equipo que no si tengo que mirar una película capaz que miro una película y no lo miro así de plano ¿por qué? por una culpa quizá de ustedes no tuya pero sí del periodismo qué bien parado está qué bien parado si están con 10 atrás de de la media cancha en 20 metros qué bien parado qué bien se defiende entonces como yo soy de muy frontal claro cuando después me matan qué ganaste o qué logros y qué triunfo tuviste dije mira muchos triunfos ustedes no me dan si yo dejé a un técnico en Toluca ese título es mío qué me interesa si ustedes no me lo dan el subir a la planta ah porque no estuve en la banca yo a mí preguntar a los colegas quién subió a la planta entonces haber ganado la copa de oro que era lo que yo te decía que es obligación quién ganó la copa de oro haber ganado un preolímpico no te lo dan como título pero cómo antes que yo llegara no fueron a una olimpiada después que yo me fui yo sí gané el preolímpico 4 a 0 a Estados Unidos 4 le metí con Reina 2 4 le metí y fui a una olimpiada a Grecia a Téne el que vino atrás mío no fueron más no son logros esos no son títulos bueno te la ponen por acá te la ponen por allá sí tenés toda la razón le digo qué querés que haga entonces todo todo es crítica algunas veces porque vos sos muy frontal entonces te dicen como vos me dijiste al principio sos duro yo no soy duro yo con el jugador tengo una muy buena relación 4 años en una selección no tengo un problema con ningún jugador no hay un jugador que hable más de la U luego también estuvo en Costa Rica y allí estaba Keylor Navas que fue el relevo generacional de Iker Casillas que es leyenda del Real Madrid ¿crees que le pesó le hizo daño tener que relevar a Iker Casillas por lo que era él? sí no solamente a ver hay veces que no es por las cualidades porque para mí es un gran arquero yo hablaba con él que le faltaba manejar un poco el área salir un poco más en los centros pero no te olvides que hay veces que vos venís de Alemania el otro puede venir de Holanda de Portugués qué sé yo Inglaterra él viene de Costa Rica eso pesa algunas veces pero no en él porque yo a él lo conozco tiene mucho karate no creo que en él vos fijate que hoy está en el Padilla Saint Germain no en karate no creo que se haya achicado pero si es un peso específico lógico además dejar en el banquillo a Casillas que es que es una leyenda y eso para la afición sí puede ser pero bueno yo te vuelvo a repetir cualidades es muy completo no le pongo el 10 porque para mí le falta dos dos puntos el uno el que te dije recién manejar un poco más el área de arriba no de achique de achique achica muy bien se regala recorre bien el arco todo eso pero en los centros abrir un poco el compás siempre digo lo mismo ver que si el centro viene de un derecho o de un sur porque la comba es diferente de la pelota una es hacia afuera otra es hacia adentro el sube y el derecho y la otra te diría con los pies con los pies vas a ver lo que se utiliza mucho el tercer jugador dentro de los centrales del arquero vale y quien crees que era más completo Keylor Navas o Casillas te lo pongo difícil no eran atajadores porque Casillas también era un arquero más atajador pero Casillas me parece que estuvo a un nivel mucho más arriba que él tendría que haber seguido siendo un titular indiscutible en el Real como Casillas y otro jugador que tuviste a tus órdenes en el América fue Diego Laine que hoy está en el Betis lo tuviste con 18 años ahora tiene 20 si no me equivoco pero no ha acabado de dar ese paso que se pensaba que iba a dar ¿qué le falta? recién hablábamos por ejemplo para mí se equivoca que va a un equipo que lo ponen como un cuarto volante por afuera en el tiempo que yo lo trabajé él nunca jugó ahí no sé si tiene el oficio y si no lo va a tener que aprender pero el puesto si yo me decís ¿dónde juega Diego? es un segundo punto Diego es un segundo un jugador como Messi jugador más libre más chiquitito hábil buen pasador buena definición pero no es un jugador si lo necesitas de trabajo defensivo si lo necesitas para entonces cuando yo no pude hablar con él no me metí porque estaba América también de por medio y yo había salido de América yo creo que él tenía que haber ido allá hablando estaban los dos equipos quizás pagaban menos o no sé pero tenía que haber ido a donde es un equipo que más formador juega más vistoso a un equipo que busca estar dentro de los de los equipos que pueden entrar en la UEFA y ese es el Beto pero no lo vi no lo vi últimamente pero me dijeron que había mejorado sí, sí ahora está de hecho está participando más y justo ha llegado el COVID el maldito COVID y la ha influenciado un poco más pero crees que le podían aprovechar mejor en la manera que yo considero él que él es más un 10 o un más un segundo punter ofensivo más libre acompañando al 9 es decir no tiene características a mí me parece bueno ojo está joven que puedo aprender el oficio de ser un cuarto volante por la forma pero te vuelvo a repetir la edad alguna vez te da aprender ese oficio en América yo nunca lo utilicé ahí lo utilicé como el segundo 10 agresivo ofensivo si me tapaba alguna vez pero no no como el cuarto volante que tiene que tener funciones también defensivas en los recorridos de abanico del lado contrario te hago la última y ya te dejamos de molestar si tuvieras la posibilidad te voy a meter un aprieto igual si tuvieras la posibilidad de dirigir a River en Argentina después de haber estado en Boca lo dirigirías pero yo no a ver un profesional si vos me decís que bueno me formé en Boca me hice en Boca por ejemplo un riquero es más difícil el mismo Guillermo que jugó tantas veces años en Boca y vaya mañana quizás se le haga más difícil yo no yo estoy contratado nada más pero yo no me formé se me haría más difícil si vos me decís Lanús ahí no voy no vas nunca no irías para poner un concepto no 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 porque la imagen que es el barrio sé que voy a voy a caer mal para qué me meto en algo que sé que voy a caer mal por el fanatismo porque ya saben que soy Levanti jugué mal jugué contra ellos si me entendés ese sí pero si vos me decís vos me debía yo yo una vez se lo pedí a Pasarela antes de cuando fue presidente Pasarela le dije ¿me pediste dirigir a River? claro le dije pero porque él me debía una yo le hice contacto con Monterrey y hay veces que no hay cuestión en el reciclo bueno también te digo menos mal que no acabaste dirigiendo la de la Pasarela porque hubieras acabado en este lote de técnicos que llevó a River a la vez o sea que menos mal que no te que no te llevó sí bueno sí pero pero yo había me hubiera gustado River porque son instituciones que te vuelvo a repetir hay instituciones que no sé si vos por ejemplo Racing juega diferente a Independiente y exigen lo de Independiente otra cosa que de Racing Independiente cuando yo iba a ver al Flaco Menotti cuando él trabajaba ahí la gente de atrás todo serían que juegue un buen fútbol Racing es más ganar Boca es más ganar River es más jugar mejor fútbol no sé si vos eso lo tenés claro por eso me gustaba River y si ahora te dicen va a ser el sucesor de Gallardo vamos irías sin problema entiendo bueno si me deja el equipo que tiene no voy a cambiar mucho ahí sí no voy a cambiar mucho Ricardo La Volpe nosotros nos sentimos privilegiados por haber estado con vos en todo este rato te lo agradecemos muchísimo ojalá que en el futuro podamos tener una charla frente a frente que es lo que más nos gusta cuando quieras ya tenés mi mi whatsapp yo no tenés ningún problema y me imagino ahora que no salgo a ningún lado con esto de la pandemia bueno muchas gracias Ricardo que tengas una buena noche un gusto haber estado con ustedes gracias cuídense un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo que tiene un saludo Gracias.